Miren que chulada enfrente la que tenemos, nuestro querido señor volcán, miren mi linda gente sean bienvenidos a Crea con Miriam, por acá los traigo fíjese a comprar un cake que me acordé que mañana tenemos una actividad de fin de año con el grupo que nos reunimos, miren por acá vamos pasando miren mi linda gente por una colonia, bueno residencial, residencial que esta se llama residencial metrópolis, entonces por acá íbamos pasando y vamos a ir al unicentro metrópolis porque nos queda, está menos lleno de seguro porque metro centro pasa más lleno y lo que quiero de acá solamente es ir a comprar un cake o pastel como se llame verdad y acá venden los cakes fresquitos porque acá todos los días los traen porque es una panadería con bastante demanda aquí en San Salvador y en varios lugares, es la tecleña ¿Alguien conoce esta residencial? Esta es la cancha de la colonia Lincoln, la colonia Lincoln está pegadita con el unicentro metrópolis, miren acá vamos llegando, miren esta es la cancha, miren hay grandecita donde juegan todos los niños de estas residenciales y ahí hacen sus diversos, bueno, torneos acá miren atrás de esta cancha está el hospital, más allá está el hospital de la Zacamil miren todos estos puestecitos de ventas, venden bastante porque venden de todo, están casi pegaditos acá al unicentro, miren ya llegamos al unicentro metrópolis, antes no estaban estas marcaciones, miren, pero como la gente agarraba acá de parqueo entonces por eso han puesto todo esto también así ya no entra la gente a dejar sus carros ahí porque si no le toca pagar por hora miren, acá ya estamos dentro del unicentro tiene lo necesario, verdad, acá tiene lo necesario de lo que usted necesite así rapidito si usted quiere algo más, irse a divertir y a dar vueltas y vueltas, pues allá se va para otra plaza pero este es así, pero por dentro es muy bonito, pero hoy sólo vamos a comprar mi linda gente sólo a comprar el cake porque esta niña me anda de allí a la carrera este de cuántas porciones es? de 30 30 entonces ese, ese está bien y ese, ese de 30 ese, ese me gusta miren mi linda gente, sólo entradita por salida porque como hay otra actividad más tardecito entonces vamos, ya vamos con el cake porque mañana yo lo necesito tener a primera hora, miren porque a las 7 tengo que salir de la casa y llevar el cake entonces para la reunión esas reuniones, fíjese que bueno, cada quien nos reunimos y bueno, quién va a llevar esto, quién va a llevar lo otro pero mañana llegan los, casi todos llevan una o dos personas de acompañante entonces a veces se hacen hasta 100 personas pero otra, otra compañera va a llevar este, otro cake que también y dicen de 30, pero si hacen más pequeñas ya salen más, verdad entonces este, son grandecitos otros compañeros van a llevar canastas navideñas porque como siempre se hacen rifas para que salgan a veces se reúnen bastantes canastas porque otras personas donan entonces se rifan y cada uno se lleva su canasta bueno, nos llevamos cada uno porque en las rifas vamos incluidos todos y si hacemos una excursión pues se hace con ese fin de que lo que quede pues es para la fiesta de fin de año fíjese que cada mes también pagamos 3 dólares porque hay que estar manteniendo con ciertas cositas, verdad entonces, pero ahí vamos a veces salen las fiestas bien bonitas porque todos colaboramos verdad y así, así vamos de repente organizamos otra actividad otra reunión y decimos quién trae esto, quién trae el café, quién trae el refrié y así cada quien aporta algo para subsistir un grupo pues así debe de ser porque no hay nadie que tenga para dar todo entre todos tenemos que dar un poquito y ahí vamos pero nos ayuda bastante todo eso mire mi linda gente ya me distraje, mire, por irles contando pero acá vamos por la calle Sacamil mire, esta se llama calle Sacamil donde salimos de la metrópoli todo esto para arriba y para abajo es calle Sacamil acá pues lo que vamos a hacer es ir a buscar la avenida avenida Bernal en la avenida Bernal vamos a doblar hacia la izquierda porque vamos a dejar el pastel si no se va a arruinar mire pero ahí está cerrado está cerrado esa es la avenida Bernal donde está cerrado para ir a salir aquí hay un atajo pero este atajo está en sentido contrario pero como ahí está tapado pues acá se van yendo los carros mire aquí despacito pero está tapado aquí tenemos la residencial Villa Victoria mire Villa Victoria esta está pegadito con la metrópolis acá pues mire con solo que no haya habido nada malo allí verdad porque a veces ponen esas papeles amarillos y tapan porque a veces hay otras cositas feas ojalá que no mire acá pues esta parte nunca la había pasado yo este pasaje nunca me había venido porque como nunca había estado tapado ahí mire acá salimos a calle el volcán mire calle el volcán mire allá lo tenemos enfrente mire se llama calle el volcán acá hay varias residenciales también por aquí vamos a pasar por una residencial que se llama San Gabriel San Gabriel hay casas bonitas ahí aquí para variar mire estamos en el tráfico siempre que vamos a entrar al bulevar constitución es tráfico así que esto es como les digo normal uno ya debe andar preparado que cuando llegue allá al bulevar constitución siempre va a haber tráfico mire acá siempre pero ahorita ya podemos pasar vamos a doblar a la derecha mire por acá ya vamos a dejarlos mire cuánta gente hay aquí mi linda gente esperando bus esperando bus mire hasta pronto bendiciones cuídense t 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 Gracias.